¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de la doctora Rosalía Arteaga, en Ecuador muy conocida y para quienes en otros países nos están escuchando y viendo, igualmente. Bien, en todo caso yo no quiero presentar, yo quiero que más bien la doctora Rosalía nos cuente. Es un honor para Dialogando con los Ciudadanos del Mundo el tenerla en este lugar, la Casa de Canarias. Así es. Les comentamos que estamos precisamente desde esa casa. Miren, cuando digo es un honor porque quiero referirme a la expresidenta o a la presidenta. Yo solamente quiero comentar que desde mi punto de vista, digo expresidenta, precisamente por un gran pecado. Y usted me perdona, ese pecado es ser mujer. Cuéntenos, Rosalía, ¿qué pasó? Bien, en primer lugar, gracias por invitarme a Dialogando con Ciudadanos del Mundo. Efectivamente, yo asumí la presidencia en el año 97, después de la salida del gobierno de Bucarán, quien había sido defenestrado por el Congreso. Y lo que usted dice es muy cierto. No pude mantenerme en la presidencia hasta el año 2000, como me correspondía, por el hecho de ser mujer. Creo que predominaba el machismo, sobre todo en el Congreso Nacional, tal vez en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Y esto impidió el que me mantuviera en la presidencia de la República. Tengo, sin embargo, el orgullo de haber sido la primera mujer presidenta del Ecuador, la primera mujer vicepresidenta y también ministra de Educación. Y actualmente estoy muy dedicada a otro tipo de trabajo, igualmente muy satisfactorio, que tiene que ver con el campo de lo social, a través de un trabajo en educación, en medio ambiente, en democracia, y, por supuesto, en aquello que es una pasión para mí, que es la escritura de libros y la publicación de libros. Conocemos que tiene o dirige una fundación, más bien dicho. Cuéntenos primero el nombre de esa fundación y sabemos que igualmente la dedica a un sector importante del desarrollo de la humanidad, diríamos, en la educación. Bien, la fundación se llama Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina. Fundación FIDAL existe registrada en el Ecuador desde el año 99. Es decir, estamos ya con prácticamente 15 años de existencia. Y hemos venido trabajando mucho en varios campos, uno que tiene que ver con la educación. Capacitamos a maestros, organizamos un concurso para premiarles a los mejores maestros, no solamente de Ecuador, sino de América Latina. De hecho, me gustaría, a través de su prestigioso medio de comunicación, y como usted llega mucho a las redes sociales, invitar a todos los profesores de escuelas y colegios de América Latina, a visitar nuestra página web, que es www.fidal-medioamlat.org. Allí están las bases del concurso y pueden participar. Y sería estupendo que nos digan, nosotros nos enteramos del concurso a través de este programa de ciudadanos del mundo y que tengamos participantes de Argentina y de Chile y de Perú y de todos los países. Luego también trabajamos en temas de medio ambiente, de gestión de riesgo y adaptación a cambio climático. Trabajamos también en temas de democracia, de divulgación de la ciencia y la tecnología. Y creemos nosotros que estamos haciendo también un papel importante capacitando a los gobiernos locales en el Ecuador. Doctora Arciaga, nosotros vemos desde acá con mucha preocupación lo que está sucediendo en Ecuador, pero sobre todo quiero referirme y quisiera su opinión sobre lo que está ocurriendo con los maestros. ¿Qué pasa con ese fondo del maquisterio? ¿Cuál es su opinión? Existe mucha preocupación. Yo creo que cuando una persona decide ahorrar sus recursos para cuando ya tenga que retirarse, cuando tenga alguna calamidad, debe ser libre para hacerlo en cualquier sector. Y los maestros crearon un fondo del magisterio. Yo creo que el gobierno debe ser respetuoso de ese fondo y de respetar también el hecho de que quieran que se administre de forma privada. Ellos han creado una especie, crearon una especie de banco de los maestros, diríamos así, esta cooperativa, este fondo. Y eso ha prestado utilidad a lo largo de los años. Por supuesto, todos los ecuatorianos debemos estar sujetos a autoridades de control. Y todos los fondos tienen que ser siempre auditados y tienen que ser regulados por leyes nacionales. Pero de que sea la administración privada, pues eso depende de los propios maestros en este caso o de cualquier otro sector que también querría manejar su fondo de manera autónoma. Pero el gobierno ha decidido que estos fondos pasen a administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto ha creado mucho malestar. También ha creado malestar el hecho de que ya el gobierno haya decidido no entregar ese 40% que entregaba al fondo global, diríamos así, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque esto va a traer consecuencias de inestabilidad, de preocupación por parte de los usuarios de los sistemas de seguridad social que prácticamente somos todos los ecuatorianos. Como medio de comunicación nosotros tenemos permanentemente cuestionamientos, no precisamente a favor, sino sobre otra cuestión que igualmente, por favor, quisiera su opinión. La libertad, más que la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. ¿Qué ocurre en Ecuador desde su punto de vista? Yo soy una persona totalmente defensora de las libertades de los seres humanos. Y una de esas grandes libertades es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Creo que las leyes que se han dictado en el Ecuador, en lugar de colaborar para que se canalice de mejor manera la libertad de expresión, han hecho todo lo contrario. Tenemos medios de comunicación que han desaparecido, tenemos periodistas que han sido perseguidos, tenemos también una captación bastante grande de medios de comunicación por parte del propio gobierno del Estado ecuatoriano. Y yo creo que, si bien es lícito que exista televisión, radio o periódicos públicos, tiene que ser al servicio del Estado en general, no de un gobierno en particular. Así es que siempre he mostrado mi preocupación por la libertad de expresión, en el caso de los ecuatorianos, la libertad de conciencia. Y eso lo he hecho a lo largo de mis columnas periodísticas, que frecuentemente salen en los medios de comunicación ecuatorianos. Espero yo que recuperemos esos espacios y que no existe ese miedo, ese temor por parte de los sectores, sobre todo del sector privado, frente a lo que puede ser la réplica o, más bien dicho, esa coerción que podría ejercerse desde el sector público. Existimos ecuatorianos en el exterior, y digo existimos, y no voy a dar una cifra exacta, sino posiblemente una cifra aproximada, entre 3 millones y 4 millones de personas. Digo, ¿por qué? Porque en el caso concreto de España no le interesa ni al gobierno español, ni al gobierno ecuatoriano, saber exactamente. Y si es que hubiera una preocupación sobre lo que estoy manifestando, seguramente en el caso del gobierno ecuatoriano hubiera realizado las gestiones para conocer, porque lo mínimo que se debe conocer es cuántas personas estamos afuera. Sin embargo, quiero que igualmente conozca, con 15 años aportando entre 3 mil millones de dólares al año, por concepto de remesas, usted verá que son alrededor de más de 45 mil millones de dólares que los ecuatorianos que estamos afuera hemos aportado precisamente, no solamente al gobierno actual, sino a los gobiernos anteriores, que ha sido para que precisamente la situación vinculada con la economía se mantenga. Sin embargo, ocurre que los ecuatorianos que estamos afuera siempre hay una visión negativa, siempre hay una visión del pobrecito. Yo creo que, y lo digo con mucha positividad, porque ese concepto está implícito en una serie de otros conceptos. Y hay muchos ecuatorianos muy valiosos, claro. Yo quisiera saber su opinión, qué pasa, qué cree, qué es lo que ocurre, por la visión tan negativa que existe en Ecuador de los ecuatorianos que estamos afuera. Primero, que la mayor parte de ecuatorianos que viven en el exterior son ecuatorianos emprendedores, es decir, aquellos que no se conformaron con una situación y buscaron otros espacios en donde pudieran realizar su vida de mejor manera y la de sus hijos y tener perspectivas de futuro. Los países favoritos para emigrar han sido los Estados Unidos y España, Italia también, algunos otros. Pero en todo caso, a mí me parece que los ecuatorianos en el exterior han contribuido de enorme manera, no solamente con los remesas, sino que yo creo que también cuando uno sale fuera de las fronteras patrias también adquiere muchas experiencias, muchos conocimientos, y esos conocimientos también enriquecen al país de los ecuatorianos que regresan o de que de alguna forma están en contacto con sus familiares, con las personas que siguen viviendo en el Ecuador. Así es que yo creo que son un elemento extremadamente valioso y deben ser considerados así. ¿Su mensaje a los ecuatorianos que estamos afuera? Mi abrazo, cariñoso. Yo soy de las personas que he tenido la suerte de visitar en muchas oportunidades a los ecuatorianos en el extranjero, en los Estados Unidos y en España, sobre todo, y me siento orgullosa del trabajo que hacen. Y me siento también partícipe de ese trabajo tesonero por demostrar que los ecuatorianos somos gente de bien. Así es que mi saludo, mi abrazo y mi voz de estímulo a todos los compatriotas que viven en el exterior. Gracias a la doctora Rosalía Arteaga por participar en Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. Hoy estamos aquí para presentar un libro que me hizo mucha ilusión desde que se lo propuse a su autora. Cuando la conocí me deslumbró por el uso de la palabra. Hacía tiempo que no había oído una charla dada con la maestría, con el aplomo y con la capacidad de seducción con la que la daba Rosalía Arteaga. Antes lo comentábamos en un programa de televisión. En aquel momento la abordé, tengo a veces impulsos que no reprimo. Fui a hablar con ella y la invité a ir al Festival del Cuento de los Hilos. Aunque no fuese narradora de cuentos, era el uso de la palabra. Porque es un festival donde no solamente queremos abordar el mundo de la narración oral de cuentos, sino el uso del discurso, de la palabra, de la comunicación. Porque creo que es muy importante para la sociedad. Cuando fue al festival, empecé a conocer mucho más su obra. Conocí Jerónimo, que es un libro exquisito, que es un libro tierno y lleno de sentimientos. Conocí un libro que yo siempre le estoy diciendo que tiene que convertir en novela, y se lo digo públicamente siempre, que es La Presidenta. Porque es una narración que parece ficción y que está abordada desde una perspectiva, con una garra narrativa tremenda. Bueno, pues, nos ofreció Martina, dos versiones de Martina. Una Martina donde abordaba otras temáticas, donde se acercaba al mundo de la sensualidad, y nos sedujo, al final nos decidimos por esta Martina y el chip de los idiomas, una Martina un poco diferente, una Martina que se va de los estereotipos de las princesas, de los libros tradicionales, para convertirse en otra cosa. Pero yo no quiero hablar demasiado del libro. Quería solamente presentar la editorial, acercar a los asistentes, a lo que es Diego Pum, que les agradezco muchísimo el estar aquí. Agradezco también al programa Canarias Crea, del gobierno de Canarias, que haga posible que estemos aquí. Y a la Casa de Canarias, que es el lugar donde yo creo que las iniciativas culturales de Canarias tienen que presentarse, tienen que estar y tenemos que estar aquí. Quiero agradecer muchísimo la presencia de las personas que están en la mesa, la presencia de Amelia Valcárcel. Es todo un honor que ella esté aquí, que haya aceptado presentar este libro, que haya aceptado poner este granito de arena a Diego Pum y a José Ramón Calvo, que es un canario. Después ya le pasaré la palabra a Amelia Valcárcel. José Ramón Calvo, que es el primero que va a intervenir, es un canario de las palmas, médico, profesor de la Universidad de Las Palmas, ha publicado muchos libros, muchos artículos sobre la salud, pero sobre todo últimamente se ha dedicado a la excelencia educativa, a la fundación por la excelencia educativa y su compromiso con la educación es innegable, es bastante grande. Y además su relación con Rosalía Arteaga, fue una de las personas a las que quisimos proponerle que hoy estuviese aquí. Se lo agradecemos, tanto Cayetano, cordobés como yo, se lo agradecemos muchísimo que haya venido desde Barcelona, que esté aquí y que vaya a ponernos en contacto con una primera apreciación de Rosalía y de esta Martina. Rosalía es una persona que en su biografía tiene claramente dos fases y dos facetas. La primera fue su faceta política, cuando desde muy joven decide empezar a hacer labores relacionadas con la educación, pero desde la política fue ministra de Educación, llegó a ser vicepresidenta de la República y presidenta. Y ese fue el punto de inflexión en el cual, por ser joven, por ser mujer y por estar en la época que estaba, no la dejaron seguir. O sea, recibe un golpe de Estado legal, pero golpe de Estado. Y durante siete días, pues Rosalía pudo ser presidenta y después ya no la dejaron ser presidenta. El libro que decía Ernesto de la presidenta, antes de que él le dijera lo de convertir la novela, yo le dije conviértelo en película. Es realmente, es realmente una película. Pero Rosalía, lejos de amilanarse por eso, decidió volcarse en otra faceta, que era la faceta educativa. Rosalía siempre había tenido una especial querencia por la educación. De hecho, ella es maestra, aparte de ser abogada y aparte de ser otras muchas cosas. Pero es alguien que cuando se volcó en la faceta educativa lo hizo a través de una fundación, que es la Fundación para el Desarrollo de América Latina, la Fundación FIDAL. Y entonces, realmente, yo creo que la labor que hace Rosalía desde la Fundación FIDAL es de tal magnitud que alguna vez le he dicho que realmente debería haber aspirado a un cargo en algún organismo internacional donde pudiera poner en práctica las magníficas ideas que ha ido desarrollando en el lugar donde ella nació y al que tanto ama es su país. No desespero, espero que algún día consiga convencerla de que en la UNESCO o en cualquier otro sitio aspire a esa candidatura porque creo que el resto de la humanidad se beneficiaría de todo aquello que los ecuatorianos y los maestros ecuatorianos están beneficiando cada año gracias a la labor que ella y la Fundación FIDAL están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Tengo a mi lado a Amelia Valcárcel, a la que le agradezco de verdad, ya lo dije antes, muchísimo de estar aquí, muchísimo de presente un libro para niños o un libro para todos, no sé. Yo creo que presentarla es todo un compromiso porque Amelia Valcárcel, además de ser miembro del Consejo de Estado desde 2006, de ser la vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado, catedrática de filosofía moral y política, es una de las grandes voces del feminismo, del progresismo en España. Es una mujer que también, digamos, ha tenido responsabilidades políticas en momentos determinados que se han enfrentado al mundo de la educación, a la realidad de la educación, y creo que su voz hoy aquí es fundamental. Bueno, a mí me complace muchísimo estar aquí, además veo que estamos en una excelente compañía. Y me gusta mucho el tipo de objeto que queréis hacer con los libros, esta suerte, esta fortuna, por una parte, pero Audak es fortuna yubat, ¿no?, de haber conseguido los cuentos de Mistral y esa espléndida edición, la magnífica edición que habéis hecho, esta que tenemos aquí, ¿no?, con nosotros, que es que realmente queréis hacer como una cosa que uno pueda guardar casi toda su vida y que si la pierde se pregunte, ¿qué habrá sido aquel libro que yo tenía?, ¿no? Porque se os ve con esa voluntad de estilo, una evidente voluntad de estilo en lo que hacéis y luego la voluntad de estilo no está solo, y en este texto está, ¿no?, de Rosalía, porque tiene unos dibujos extraordinarios, verdaderamente, dentro de una traducción de surrealismo como un poco mezclado, los dibujos a mí me han sorprendido muchísimo, digo mezclado, surrealismo, naiz, representación en planos, es un objeto delicadísimo el propio libro. Significa largas horas de pensar el objeto, de decidir cómo va, de buscar el color, la medida exacta, el tipo de letra, o sea, cada cosa está, evidentemente, ha sido pensada. Lo que quiero yo es que Rosalía nos cuente por qué ha escrito este cuento, pero me ha prometido que lo hará, o sea, que cuando le toque intervenir, no solo se limitará a saludarnos y decir que nos agradece que hayamos venido, sino que nos contará las verdaderas y profundas razones por las cuales ha escrito un cuento. Porque hay muchas razones por las que se puede escribir un cuento. Lo que me ha sorprendido del cuento de un cuento siempre tiene que contar algo que le interese a todo el mundo y hace posible que todo el mundo se lo sepa ya. Si recordáis, cuando escuchábamos cuentos y éramos criaturas, nunca nos gustaban los cuentos nuevos. Los cuentos buenos son los que ya te sabes. Dices, cuéntame aquel de... Dices, pero ya te lo he contado ayer. Dices, sí, pero tú cuéntamelo otra vez. ¿Por qué? Porque qué tienen los cuentos de particular. Pues lo que dijo Jung. Los cuentos son verdaderamente historias de tal naturaleza que narran una cosa que no es exactamente lo que aparece fuera y esta suele ser una necesidad vehementemente sentida por los seres humanos siempre. Que está como un universal colocado en la mente incluso a mitad de la conciencia de las personas. Y el cuento que ha escrito Rosalía es de ese estilo. El asunto es, ¿quién no ha pensado? Qué maravilloso sería que hubiera un lugar, que hubiera una manera en que yo cambiara de idioma sin tener que aprendérmelo. Y de hecho, varios cuentos cuentan esto en la tradición de la cuentística. Voy a citar quizá como cuentos, voy a llamar los relatos para que no se produzcan malos entendidos. Pero es el relato de Pentecostés. Yo estaba aquí rodeado por gente que hablaba gran cantidad de idiomas y de repente alguien me pone un chip y sin darme cuenta yo hablo todas las lenguas. Es en los relatos de las mil gracias noches, recordáis uno que es maravilloso, que es aquel que está dispuesto a vender su alma con tal de aprender la lengua de todos los animales. Pues la idea es que los pájaros hablan, todos los animales hablan. Entonces, hay una fórmula por la cual, tomándose un bebedizo, uno aprende todas las lenguas de todos los animales. Y lo que hay que encontrar es dónde está eso y cómo se hace para tenerlo. Y es, al fin y al cabo, el rato de Babel. Es decir, que además es que aquí está muy claro, porque hay todo el rato torres, es decir, hay una torre, hay otra torre, y por lo tanto lo que cuenta el cuento no es lo que cuenta. Con esto ya te dejo a ti la cosa para que lo cuentes tú de verdad, pero yo solamente señalo esto. El viejo cuento, démonos cuenta, cuento, etcétera, etcétera, de cuando los libros de la Biblia se compilaron, ¿no? La Biblia, probablemente, lo que entendemos por la Biblia, es una cosa que se compila en la cautividad de Babilonia, entre el siglo VI-V, antes de Cristo, y tiene una gran aportación de relatos babilonios que están allí presentes, y que se fijan en la tradición oral y pasan a la propia literatura rabínica, escrita, y bueno, tiene las dos fuentes, todo eso. Pero nos traslada la historia de Babel, lo cual quiere decir, nos traslada esa enorme necesidad humana siempre presente. ¿Por qué las lenguas dividen? ¿Por qué hay tantas lenguas? Tiene que haber una explicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantas lenguas? Y esto es siempre el problema Babel, y siempre va a ser un problema, además, porque cuando hay grandes civilizaciones, lo que siempre aparece es una gran interlingua, pero la diversidad de lenguas está presente. El latín fue la interlingua de la latinidad, del Mediterráneo Occidental, el francés fue la interlingua de cultura en el siglo XVIII, el inglés es nuestra interlingua actual, que te permite andar por Pekín, y bien que mal, entenderte con cualquiera que aparece y sepa tan poco inglés como tú. Es decir, como sepa un poco más, vas perdido, porque allí no hay manera, pero de momento, es decir, la interlingua sí está, pero el chip de los idiomas, ese anhelo de que existiera una cosa que simplemente, o bebiendo algo, o cambiando algo, o encontrando algo, uno encontrara todas las palabras y supiera que son suyas, es decir, que no son palabras aprendidas, sino que las tuviera tan espontáneamente como tiene la lengua propia, que parece que cae, que fluye, por eso siempre se habla de la lengua como una fuente, no cae, fluye, va, eso es una aspiración enormemente sentida, pero entonces voy, bis, no, parte de abajo de este cuento. En este cuento aparece una torre, solo que la torre es una biblioteca, y es la torre que unifica lo que se rompió en la torre primera. En la torre primera, todos los idiomas se esparcieron, y la gente ya no pudo colaborar, en la torre segunda vivirían todos los idiomas, y estaría llena de lugares agradables donde la gente cambiaría entre sí el chip de los idiomas. Tomaría el que necesita y dejaría otro porque ya no necesita en ese momento. Entonces, este realmente es un relato sobre otra necesidad humana enormemente sentida, que es la necesidad de la paz. La segunda torre es la paz, la paz universal donde todo el mundo reuniría lo que está disperso, podría intercambiar todas las lenguas, podría intercambiar entonces todos los sentidos, y por lo tanto, la misma paz sería posible, porque ya no habría un mundo necesariamente divergente. A mí es lo que me ha parecido que es, es decir, que hay una segunda lectura del cuento, que es, si pudiéramos terminar la torre alguna vez, si hubiéramos podido terminar la torre alguna vez, y ahora quiero que si nos haces el favor, Rosalía, tú nos cuentes por qué lo has escrito. A mí me parece que esta línea está ahí, y que en ese sentido este cuento hereda muchos cuentos, y que por eso es un buen cuento, porque los cuentos tienen que ser el de todos los días, el de ayer. En los cuentos no se puede inventar mucho, hay que ir a alguna idea que sea verdaderamente ya muy hablada, ya muy usada y que signifique para todo el mundo. Este cuento la cumple, luego tiene claro, evidentemente, las originalidades de modernidad y de olectismos de su autora, pero por eso querría que nos lo contaras, no que nos lo contaras tú, si nos haces el favor. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias. Y efectivamente, antes de agradecerles a ustedes y a quienes han hecho posible esta reunión, yo quería responder a ese interrogatorio que me hace Amelia, y decirles que hay mucho de lo que ella ha dicho, pero también pueden estar allí algunas de las obsesiones y de los deseos personales, que de alguna forma se trasuntan en otros libros que he escrito. Aquí han tenido la generosidad de referirse a un par de libros míos, Jerónimo, que habla sobre mi hijo con síndrome de Down, y lo doloroso que fue perderlo, y la presidenta con otro tipo de situación de carácter político en el que narro la pérdida de la presidencia también. Pero hay otros libros de ficción, como por ejemplo uno que lo publicó Santillana y que se llama Hábitos nocturnos y lecturas peligrosas, en el que yo trato de verbalizar esos temores que uno tiene, y que en mi caso estaban representados por los dentistas. Cuando me pide Santillana que escriba un libro para adolescentes, yo tomo la figura del dentista, que para mí es una especie de demonio, con los pánicos, con los terrores que le tengo, y también trato de construir un imaginario en el cual los dentistas cambian de función, por qué no nacimos con los dientes eternos, y por qué cuando vamos al dentista no vamos al dentista como al estilista de cabello, para que nos haga unos retoques nada más, o a las uñas, qué sé yo, y por ahí pues van avanzando los dentistas, los vampiros y los nervales, y todos aquellos que tienen dientes largos. Entonces decía que tal vez dentro de la literatura uno trata de reflejar su propia interioridad, y Martina es un personaje que surge no en este primer libro, sino ya en uno anterior, porque hay un libro que se llama El secreto de la princesa, y en donde por primera vez aparece la figura de Martina como una princesa atípica, una princesa que tiene temores, que por ahí siente que lo suyo en su matrimonio con el príncipe querido, porque siempre tiene que haber un príncipe y siempre tiene que haber amor, pues en estos libros, puede ser un fracaso porque ella ronca, entonces esa luna de miel, ella le tiene un pánico total, y claro, bueno, pasa esa situación en el libro, y ya cuando, como me decía Ernesto, él me pide algún otro libro, yo le mando esa misma princesa, pero una princesa que tiene y que, y aquí va la razón de ser de la historia, del cuento, efectivamente yo creo mucho en el entendimiento de los pueblos, y creo que a veces las diferencias pueden ser o superficiales o profundas, pero de alguna forma tienen que ir, irse o desembocar en espacios de diálogo, y para que haya diálogo tiene que haber el manejo de los lenguajes, pero también hay situaciones familiares, mi hija Manuela, por ejemplo, es obsesiva por el aprendizaje de lenguas, y ya va por su noveno, por su novena lengua, ya habla ocho idiomas, y tiene bases de latín y griego, y sigue tratando de aprender más lenguas, y entonces, claro, en esos diálogos familiares uno dice, tiene que haber una forma más fácil, que cambiarse las pestañas, como diríamos, y por supuesto hay otro tema que es el que me ha motivado mucho, sobre todo en los últimos años, y es el afán de buscar en la ciencia las respuestas. Algunas veces, y en una oportunidad que tuvimos la suerte de conversar largamente con Amelia, hablábamos sobre la ciencia como algo que a veces puede más que la conciencia, porque la ciencia modifica más hábitos que la conciencia desafortunadamente para nuestro mundo. Y claro, empezamos por esas discusiones de carácter filosófico, deontológico, y cuando uno habla de ciencia, está hablando de transformaciones tan radicales en los tiempos actuales, tan vertiginosas. Gracias a José Ramón, en estos últimos años hemos estado muy en contacto con los premios Nobel, y acabamos de estar en una reunión con premios Nobel de física, y de medicina, y de economía, y de conversar con ellos sobre estas extraordinarias posibilidades de las ciencias que hacen que todo aquello que fue soñado en la literatura, en la misma literatura, Julio Verne, o los que podamos mencionar, se transforme luego en algo que está ocurriendo en nuestros días. Nosotros mismos, yo decía, la mayor parte de quienes estamos aquí, a excepción de algunas bien jovencitas que veo que vinieron, somos migrantes digitales, todos nosotros, hemos tenido que aprender un nuevo lenguaje, porque finalmente, la tecnología, todo lo que nos hace comunicarnos ahora con esa facilidad maravillosa del internet, es un lenguaje adquirido, un lenguaje que hemos tenido que aprender, y que a algunos nos ha costado más que a otros, probablemente quienes más años tenemos, tenemos más dificultad de vincularnos con estos elementos que los más jovencitos o los niños que nacen ya con estas capacidades, y que son, no es raro encontrar al nieto enseñando al abuelo cómo manejar un equipo, o al hijo manejando el equipo del padre, porque esto es algo que está ya en su forma de ser, en su vida diaria, en su vida cotidiana. Entonces, hay varios ingredientes en la Martina, esta, y el chip de los idiomas, la preocupación por la ciencia, la preocupación por la comunicación y por la paz, y por eso cuando a veces a mí me preguntan ¿para qué edad escribes este libro? Yo digo, pues no sé, los editores son los que saben, y allí viene el trabajo de Ernesto y de Cayetano y de todas las personas que están inmersas en el mundo editorial de decir ¿para qué edad es un libro? Yo creo que cuando un autor escribe su libro no está pensando en un público específico, y aquí hay varios autores que lo pueden corroborar, no estamos pensando esto es para niños, esto es para adolescentes, esto es para adultos, simplemente es un acto algunas veces de compulsión, otras veces un acto en el que uno se divierte terriblemente, yo con esta princesa me divierto enormemente, y ya estoy tramando otros libros de estos en donde yo juego con ella y siento que ella cuando diseña su biblioteca y cuando después dice, cuando ella es la primera primera usuaria de la biblioteca donde se pueden cambiar de chip, porque además todo el mundo habla ahora de chip, dice me cambiaron el chip, estoy con este chip, que no sé qué del chip y del chip, entonces, yo digo pues hay que meter el chip dentro de la historia y en la biblioteca tiene que haber unos chips que se puedan cambiar y ella se asegura de que cuando se cambien el chip, ella y el príncipe, porque además hay otro factor aquí, ella es la que lleva el liderazgo, entonces, ella es la que define las cosas y cuando deciden eso se asegura de que los dos, el príncipe y la princesa se cambien al mismo tiempo al mismo chip, porque si no va a ser gravísimo que cada uno hable un lenguaje diferente, entonces, por ahí están algunas de las claves, diríamos así, de por qué escribir y tal vez una más sencilla que otra es que soy abuela, Amelia, y entonces, tengo nietos que estoy seguro están disfrutando ya de los libros aunque están muy pequeños, de cinco años hasta un año, pero que a quienes sus padres ya les están leyendo, soy de aquellas que cree que la lectura tiene futuro siempre, de que los libros tienen futuro y que estos libros maravillosos, estos libros que a veces se transforman en un objeto, como es el caso de un libro álbum, como el que he tenido la suerte que sea editado por Diego Poon, no van a morir nunca, mientras existamos personas que amemos los libros, que queramos sentir la textura, el olor de los libros, que sabemos que un libro lo podemos llevar a cualquier parte, que no es igual tener la fría máquina que tener este libro que es algo vivo, los libros van a seguir existiendo. Así es que yo quiero realmente agradecer por este privilegio que me han dado el día de hoy aquí. Tal vez no me hicieron otra pregunta, pero yo quiero responderla a pesar de que no me la han hecho por qué estamos aquí en la Casa de las Canarias y por qué yo estoy vinculada con las Canarias. La primera vez que visité las islas fue a Fuerteventura y a La Palma y yo creo que me declaro enamorada de las Islas Canarias, es un lugar maravilloso, además con una calidad de gente muy especial, es como ese vínculo además con América que no podemos dejar de sentirlo y luego cuando encontré a Ernesto en Santander, él no lo confiesa pero estaba de alumno mío, entonces y me propuso ir al Festival de los Silos, encontré un espacio mágico en donde a uno le hacen contar cuentos desde los balcones de las casas, una pequeña población, no sé cuántos habitantes tiene, dos mil habitantes creo los Silos y que luego crece a veinte mil porque va la gente y qué va a hacer la gente en los Silos, va a oír cuentos, o sea, para mí esto es algo increíble, van a oír contar cuentos, a oír contar historias y se cuentan historias de terror y nos meten en un contenedor, que lo transforman en un lugar especial para contar historias pero también están los tresillos donde uno va a las casas de las familias que le abren las casas y que invitan a sus vecinos para oírle contar historias, yo me quedé fascinada y cuando me dijo de la posibilidad de publicar un libro no vacilé, me siento absolutamente privilegiada y honrada por estar en el sello editorial Diego Punt y haber tenido la suerte de contar con estos queridos amigos, con José Ramón Calvo que ha manifestado ya y yo lo siento así como parte de mi familia, hemos tenido muchas posibilidades de conversar, de soñar juntos en un mundo mejor en base a la educación, en base a la excelencia, en base a la conjunción de la ciencia, del conocimiento, con los afanes de los jóvenes y el privilegio enorme de contar contigo, Amelia, de poder escuchar esas palabras tuyas que elevan las mías, que hacen que sienta que lo que se ha escrito puede llevarnos a más, puede llevarnos a ese mundo mejor en el que soñamos todos. Así es que yo creo que no se necesita tener una edad especial para leer un libro considerado de literatura infantil porque esto está en una editorial que edita libros fundamentalmente para niños, de que no se necesita pasar, como es tener un alma de niño para pasar por el ojo de una aguja, decían así, como que el camello puede pasar por el ojo de una aguja, sino que simplemente hay que tener la mente abierta para poder sentir y vibrar. Yo sigo leyendo muchos cuentos, me encantan los cuentos y cuando sale uno nuevo pues si alguna vez se lo tengo que regalar a algún niño, primero lo leo yo antes de pasárselo, entonces le llega de segunda mano, siempre los libros que yo regalo son de segunda mano, no son de primera porque yo los he leído primero por más que los haya comprado ese día y siento que uno vibra con ellos y se emociona, así es que muchas gracias a todos y estoy feliz de tenerlos. Gracias.